Lo único que la cantante le habría dedicado a su ex durante este encuentro es esta peineta. Shakira le hace un gesto obsceno a Piqué en su más reciente encuentro. La colombiana no soporta a su ex. La cantante mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cabeza. Mientras ella lo busca desesperadamente, él la ignora por completo. Recientemente se ha viralizado un video de la colombiana comportándose de una manera inmadura. El desalentador video muestra a una Shakira desesperada y enfurecida, agregando a esto los gestos vulgares que le hace a su ex Piqué. Shakira baja la mano para ser más sutil y finge que se rasca un ojo con su dedo de medio bien erguido. Hace pocas horas se llevó a cabo un nuevo partido de béisbol. Este escenario se ha convertido en el único donde la expareja debe verse la cara. Las circunstancias han llevado a que Piqué y Shakira tengan que encontrarse en el mismo lugar por el bien de su hijo Milán. Pero Shakira no encuentra nada agradable tener que compartir metros cuadrados con Piqué. En el más reciente encuentro, Shakira pierde la cordura y empieza a comportarse de una manera extraña, expresando completa incomodidad y queriendo ser objeto de atención. Lo único que la cantante le habría dedicado a su ex durante este encuentro es esta peineta. El inadecuado comportamiento de la colombiana ha despertado la atención de todos y la han catalogado como una mujer desesperada y atormentada por la presencia de Piqué. La cual empieza a tener una actitud impropia de ella misma. A pesar de estar a metros de distancia, la colombiana decide dirigir su mirada hacia Piqué y con intenciones poco morales opta por hacerle una peineta. La cantante mira en dirección a la grada de Piqué y levanta la mano y el dedo corazón en su cabeza. Este gesto es considerado vulgar. Shakira, instantes después, decide disimular lo que había hecho dirigiendo sus manos hacia los ojos, como si nada hubiera pasado. Y con un semblante de triunfo, acaba el show. Shakira baja la mano para ser más sutil y finge que se rasca un ojo con su dedo de medio bien erguido. Pero lo que Shakira no sabía era que estaba siendo grabada en todo momento. El hecho es que el gesto quedó registrado y aún peor, también quedó evidenciada la nula importancia que le dio Piqué a Shakira. Pues en todo momento, el exjugador no enfocó al artista en su intento de querer llamar la atención. Pues siempre se mantuvo con la mirada abajo y sus audífonos puestos. A pesar de todo lo dicho, muchos aseguran que los medios españoles tienen la tarea de ridiculizar y hacer perder la reputación de Shakira. Pues muchos han afirmado que solo se trata de una salida de contexto y que el artista solo se rascaba el ojo. Por el contrario, el video da a entender al mundo que Shakira aún no supera a Piqué. Pero lo cierto es que en el video Shakira empieza a tener ínfulas de entrenadora, mostrando una descontrolada euforia y nerviosismo. Moviéndose de un lado para otro, bailando y dirigiendo la mirada hacia Piqué. Muy contrario al exjugador que siempre permanece en su teléfono. Parece querer llamar la atención de su ex, pero Gerard continúa inmóvil y con el móvil. Para terminar, es válido afirmar que los medios españoles lograron su cometido, dejando una imagen poco alentadora de la colombiana, desaprobando el más reciente berrinche lejos de su edad madura. A pesar de ser aclamada exitosa y millonaria, ella denigra su propio nombre al querer tener la atención de un hombre que la cambió por una mujer más joven. Pero, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que el video fue sacado de contexto para ridiculizar a Shakira? ¿Crees que Shakira buscaba llamar la atención de Piqué? Siempre nos ha importado tu opinión. Interactúa con nosotros mediante la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.